La Bicolor compartió un emotivo momento en el hotel de concentración en la ciudad de Dallas, en Texas. Y es que los dirigidos por Jorge Fosati recibieron la visita de niños nacidos en el exterior, pero que son hijos de ciudadanos peruanos. ¿Quién sabe? Hoy entre ellos aparece un nuevo La Padula u Oliver Sone. Esta visita fue una coordinación entre el cónsul general del Perú en Dallas, Liliana Trelles, y el gerente de selecciones nacionales, Franco Navarro. Los niños pertenecientes al grupo folclórico Pies de Oro, que tomaron fotos con los jugadores y el comando técnico. Gran gesto de parte de la selección peruana, que se trata de nutrir del afecto, del cariño, de los peruanos que viven lejos del país y que esperan este tipo de certámenes para estar cerca de lo que ellos consideran un pedacito del Perú, en este caso la selección peruana. Ojalá, ojalá que esto lo llene de energías, de energías a Perú. Ojalá que Perú pueda sorprendernos y tener un buen debut el día viernes ante la selección chilena de Ricardo Gareca. Partido crucial, partido crucial.